El abogado Ricardo Freire asumió este 22 de enero la dirección ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicación Arcotel. Lo hizo afirmando que se va a revisar todo lo actuado por la entidad. Revisar cuál es la real situación de Arcotel será la primera tarea de Ricardo Freire al frente de la institución. No obstante, tiene muy claro que respecto a las recomendaciones realizadas por la Contraloría, existen tres que serán acogidas. La declaración de nulidad del concurso de frecuencias, el análisis caso por caso de los títulos habilitantes, así como agilitar trámites en casos de concentración de frecuencias. Tendremos que tomar las decisiones necesarias. Si se tienen que revertir frecuencias, pues lo haremos, sin dudar. Es que se quiere transparentar todo lo actuado por la entidad, motivo por el cual espera que su antecesor Juan Carlos Martínez y demás funcionarios de carrera denuncie en caso de conocer cualquier tipo de irregularidad. Yo espero que en un máximo de 90 días podamos ya tener totalmente definido lo que está pendiente de análisis. Por eso también se ha ratificado en la decisión de su antecesor de remover de sus cargos a 22 funcionarios pertenecientes al jerárquico superior de la agencia. Es una decisión tomada que yo la apoyo, es más, le agradezco porque se adelantó a lo que efectivamente se tiene que hacer en esta institución y le ha dado el primer paso. Así Arcotel comienza con una nueva dirección, la tercera, en 15 días. Alex Llanos, Telediario.